No se suponía que ayudarías a tu amigo a construir una casa para aves. Santo cielo, es como cuando dijiste que limpiarías la entrada. Hasta el muñeco de nieve que hiciste está a medias. Cuando te comprometes a algo, debes completarlo. No tiene que ser perfecto, pero al menos debes intentarlo. Así me gusta. ¿No se siente bien terminar las cosas que iniciaste?